La Compañía Estatal de Energía Ucraniana ha declarado el estado de emergencia después de que más de la mitad de los consumidores de electricidad del país se hayan visto afectados. Las defensas aéreas ucranianas derribaron este viernes por la mañana 60 de los 76 misiles disparados por Rusia, según el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas Ucranianas. Los ataques se han registrado en Odessa, Kharkiv, Krivirich, Saporilla y Kiev. De los 40 misiles que Rusia disparó contra la capital ucraniana, 37 fueron derribados por la defensa antiaérea. El Instituto para el Estudio de la Guerra dice que los objetivos del presidente ruso Vladimir Putin en Ucrania no han cambiado y está utilizando dos acciones militares simultáneas para perseguir su objetivo final de recuperar el control de Ucrania y asegurar importantes concesiones territoriales. La primera acción es la ofensiva actual de Rusia en la región de Donetsk, en particular alrededor de Bakhmut y en el área de Abdivka, ciudad de Donetsk. El Instituto para el Estudio de la Guerra considera que Putin ha ordenado a las tropas rusas completar la captura de la región de Donetsk y los actuales esfuerzos ofensivos rusos buscan ejecutar esa orden. Los ataques masivos de misiles rusos contra infraestructuras ucranianas críticas son la segunda acción militar para obligar a Ucrania a rendirse o a entablar negociaciones bajo los términos de Putin. Estas dos acciones militares no están logrando sus objetivos y Ucrania ha conservado la iniciativa en el campo de batalla, opina el Instituto. Por eso Putin podría estar estableciendo las condiciones para una tercera acción militar, una ofensiva renovada contra Ucrania en el invierno de 2023. Múltiples fuentes oficiales ucranianas e independientes bielorrusas señalan una creciente presencia militar rusa en Bielorrusia desde octubre. Altos funcionarios ucranianos insisten en que las fuerzas rusas podrían intentar atacar Kiev entre enero y marzo del próximo año. El Instituto para el Estudio de la Guerra considera extremadamente improbable que las fuerzas rusas sean capaces de tomar Kiev aunque ataquen de nuevo desde Bielorrusia.